52 dividido por 3. 5 no es menos que 3, por lo tanto con 5. 3 x 2 es 6, excesivo. 3 x 1 es 3, 3 son las casas, 5-3 es 2. 2, ahora con 22. 3 x 8 es 24, excesivo. 3 x 7 es 21. 22-21 es 1. There is no number that goes down. Therefore, finish. Therefore, remainder is 1. Cuo Xen.